Hey yo, Cristian Tisca, Ludek Beats produciendo La maldita 668, Charco es un oriente Rompe las cadenas, derriba las fronteras, supera los límites Destruye lo que te oprime, un monstruo me persigue yo, yo Pero es el quien tiene miedo, es el quien me persigue Para pedirme ayuda, porque así la vivo Viene, me persigue pidiéndome ayuda, porque así la vivo No fracasas hasta que dejas de intentarlo No fracasas hasta que dejas de intentarlo La culpa, la culpa es una emoción tan poderosa Y sobre todo tan dañina La culpa señala también que somos responsables de nuestros actos En ese sentido podemos tomar conciencia de lo que ha pasado y como hemos actuado Si nos juzgamos y nos señalamos como culpables Y relativamente nos quedamos clavados En esa emoción y sin actuar Puede llegar a arrastrarnos hasta lo más profundo De ese pozo lleno de pensamientos oscuros Dando cauce a la mente mitotera Donde espera el malestar emocional y físico Dando como resultado la victimización Y por ende la bienvenida a las enfermedades Recuerda de acuerdo a como se manifiesten las emociones negativas Se manifestarán enfermedades en diferentes órganos del cuerpo humano Cada resentimiento tiene alojo en algún lugar Si yo en nuestras bellas entrañas Cada resentimiento tiene alojo en algún lugar Si yo en nuestras bellas entrañas Así la vivo Rompe las cadenas Derriba las fronteras Supera los límites Destruye lo que te oprime Un monstruo me persigue Yo huyo pero es el quien tiene miedo Tú es el quien me persigue para Para pedirme ayuda Así la vivo No fracasas hasta que dejas de intentarlo No fracasas hasta que Dejas de intentarlo Cristian Tisca Ludek Beats produciendo la maldita 668 Chalco Son Oriente